... Una vez más, bienvenidos al Centro de Arquitectura y Diseño del Colegio de Arquitectos de Rosario. Hoy tenemos una actividad particular porque festejamos el Día del Arquitecto, el primero de julio, Día Internacional del Arquitecto. En realidad lo festejamos de una manera muy particular porque estamos inaugurando hoy dos obras que han sido elegidas primero en el circuito argentino para participar de la Bienal Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo en San Pablo, la décima Viau, y después esas obras fueron a España y fueron revalidadas en España, con lo cual está también la certeza de que esas obras que se eligieron eran las mejores para representar a la Argentina. Estas dos obras de estudios de arquitectos locales de la provincia de Santa Fe y dos particularmente de Rosario, de dos estudios de Rosario, representan a la República Argentina en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de San Pablo. Así que para nosotros es un orgullo doble porque son colegas nuestros, amigos, y por otro lado es un concurso, una, es un concurso de una obra pública que fue elegida por los jurados, es una obra que se construyó, hay muchos concursos que no han logrado construirse, pero este es un concurso que se construyó y después recibe premios acá y en el exterior. Por lo tanto, la actuación del jurado fue correcta, para no dejar dudas con la valoración del jurado. La otra es una capilla en el medio del campo, un diamante en la llanura, porque es una obra realmente maravillosa del arquitecto campodónico. No es un concurso, es un encargue privado, pero tiene una plasticidad, casi como una esculturita de ladrillos hecha en el medio de la pampa. Es una obra muy linda, hay que venir a verla. Esto está abierto de las 16 hasta las 20, de lunes a viernes. Los esperamos porque va a estar todo el mes la obra exhibida. Y esperamos que venga, hay unas maquetas muy lindas donde van contando el proceso de diseño y cómo se llegó a la obtención de esta particular capilla en el medio del campo. Así que bueno, esperemos que hoy podamos festejar como corresponde y que la pasemos bien esta noche, me lo digo a mí mismo, pero es nuestro deseo que de alguna manera los arquitectos tengamos trabajo, tengamos trabajo digno, bien remunerado y que todos podamos proyectar las obras que necesitan nuestros clientes y las obras que soñamos alguna vez desconstruidas. ¡Gracias!